En pujones, golpes e intentes de saqueo fue el resultado de un operativo inopinado la mañana del sábado en el mercado de Piura. Comerciantes ambulantes, personal municipal y la policía se enfrentaron, unos impidiendo que los saquen de las vías públicas y otros tratando de imponer el orden. La jornada para cerrar las vías públicas al tránsito vehicular se inició el viernes por la noche. Tras el cierre, personal municipal continuó con el decomicio de gran cantidad de productos como frutas, verduras, entre otros. La mañana del sábado los accesos al principal centro de Abastos amanecieron cerrados. Esto provocó el desconcierto de los comerciantes ambulantes quienes se unieron para hacerle frente a las autoridades. Comprimiento a la resolución jefatural del día 8 de este mes, donde ya se está disponiendo el cierre de vías de todo el complejo de mercados. Claro, hasta el 31 de diciembre todo el complejo mercado está cerrado por tema de seguridad y por tema de la informalidad. Los ánimos se exacerbaron cuando los comerciantes ambulantes al ver que personal policial, serenazgo de Piura y personal municipal continuaban resguardando las vías públicas para no permitirles vender sus productos. Esto llevó a que fueran contramercados privatizados para no dejarlos vender cerrándoles las puertas. ¡No hay plan de contingencia! ¡No hay plan de contingencia! ¡Han pasado casi cinco meses! Mi pregunta es, si había apuro para liberar supuestamente las vías públicas, ¿dónde está la obra hecha? ¿Dónde está la obra realizada? ¡No hay! La fábrica San Miguel ha sido un desastre total y gracias a Dios el fenómeno del niño no viene todavía, sino la fábrica San Miguel sería una piscina. Esas cosas lamentables, habla de la inoperancia de una autoridad edil que deja mucho que desear. La jornada terminó con mercancía decomisada, parabrisas de vehículos municipales rotas y como en cada operativo terminado, los comerciantes ambulantes nuevamente volvieron a adueñarse de las vías públicas para vender su mercadería. Al parecer este tema de los ambulantes se le ha escapado de las manos al alcalde Oscar Miranda, quien según los dirigentes de los mercados privatizados no tuvo un plan de contingencia luego del desalojo y que está perjudicándolos económicamente. Gracias por ver el video.